Vámonos a dar resuelve y revira Mira que bonito Y ya llegó el descontrol mami A partir de ese momento que ninguna niña se quede sin bailar Para que esto se ponga sabroso Todas las mujeres que empiecen a bailar rico Dale papá La mano arriba Y que llore Que llore Que llore, que llore, que llore Mira que bonito El tema se llama Sola Ahí viene Dedícaselo para Luisito Rey Michel Luisito Rey Dale concha de miedo Llega Marcos Para mi carnal Eric, para Melanie De todas las bandas del claviquero Pocos perolongos La gente de la colonia Miguel Negrete Echale papá Sola yo me quedé Sola yo me quedé Suena de valor en mi corazón Suena de la papá Por esta decepción Ahora sola y se me estoy quedado yo Ahí viene Sola yo me quedé Con mi machito que amando en mi corazón Hice los chamatos de la flor Para Chicoentos y la esposa Norma Para Mara y Niker Chicoentitas Hay que preservar un momento para Yuman y Brian Para Gesechito Para el Huesos El Chichachán y el Chucho Para el primo de Flor Del Mosque Dale pareja Grupo descontrol Dedícaselo para Guicho Y Somor Malfe Para Antonio Yucateco Para Belito Y Somor Karen Para Miguel Locos Diego Todas las greñas de Clavigaro Tercera generación Echale papá Dedícaselo Los greñas de Clavigaro Ahí está para el claro y Somor Kika Para Chucho Para Clara Miguel Amén Ángel Maco Para Iris Richa Moreno Dedícaselo Ahí está para Jenny Y la hermosa Brenda Sola yo me quedé Sola yo me quedé Dedícaselo Ahí está para la pequeña carnita Para el famoso Panchito Marquitos Y Somor de Flanquita Sola yo me quedé Dale concha mami rey Sola yo me quedé Dédícaselo para Ale La famosa Momón de El Salvador Échale papá Y la pequeña Yamilet Para la famosa Nocita Lupita La Coquena Que Coqueta Sale Hay cha para la famosa Minibor Reñón de Clavigaro Para el famoso Cuco Para Benito Canche Jr La gente del barrio de San Andonio Dale pareja De mi corazón En el cielo cayó un pildón Pintamos la figura Los chamacos de Navlor Pintanos de carina llena de hermosura Para el Chicoentos y su esposa Norma Marren Ahí está para Iker Para Chicoentitas Ahí está para Inés en Beto Yomar y Brian Ángel Los primos de Claviguero Para Chica Chucho El hueso Jerry El mono de Sanquesito Para Cristiano y el padrino Y Somor de Flanquita Para mi canal de Gallo TV Échale mi gallo Sola yo me quedé Dale concha mami rey Dale concha mami rey Y ya llegó la hermosa luz ¿Dónde andan luz? Dale papá Ahí está para mi canal el lobo El chamaco Y todos los borros del alto Dale Javi te ves Llévate la paz Con sentimiento pa Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Hay eso para mí Que hizo Amor Cisnani Siempre con mucho amor Para Fatia Tío Pelue La pequeña Kime Para Chani El famoso mar La sombra Ahora era un solo Y yo me quedé Llego la famosa moda Sonideros En Movimiento TV Corona la papá El misermato TV Échale papá Y la hermosa y bonita San Pablito del Monde Son un leyón Mérgene Mira qué chulada papá Hay sobranosa Maloy Y la pequeña Yamiñadí Para Lucita Y el chamaco Juan Carlos Dale pareja Los morenos de Sanagoza Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Mira nada más que bonito Para que la gente lo disfrute ¿Quién popó? Ya te la está llevando papá Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame La mano arriba Mira qué bonito Ahora Pancita se ve Suéngala La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suéngala Mira qué chulada papá ¿Cómo se llama? Ahora Dale Con discreción Ante la gente Dedícaselo A los chamacos de Navlor Chicuetas Su esposa norma Chicuetitas Hermano Beto John Manny Brian Ángel La tercera separable Oh sí Dale con sentimiento Solideros el movimiento Ten cuidado No marcarme El cabi te ve Elisa Mi cervato te ve Querirte más amores El gallo te ve Elisa Te comprendo un derecho Dedícaselo para dichos Para más que amó mi Flash bebé El pulse y el pariente ¿Cómo se llama? Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Amame Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Ahí son para el Beñi El Junior Allí en la Miguel Hidalgo Mira que chulada va Para Jimmy y su amor Valle Para el Pilip En Cana Pirines Desde la Roma Todas las bandas de Leones Échale papá Amores Ahí vienen los amores Amores, 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 amores Ya te la llevaste aquí vamos Mira que chulada Ahora Suéltala papá Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Que llores Suéltala Luzes blancas, luces de colores Llegaron todos los seguidores Ahí se para Marcos Para Eric, Melanie Para la famosa Nucida Todos los matos de Clavigero Regreso Ay no amara Solo dime que te Para el famoso Quien bombó Para Guicho y su pequeño edad Para Chicha Huenzo Ay te para Chani Món Los primos de Clavigero Se amara La gente de México Novia Amén o no Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Mira que chulada papá Ahora Aunque sea de vez en cuando Al ritmo de los barrios Babando Dale un Chirimiki papá Dedícaselo para la pequeñita Carlita Para el Panchito Marquitos Y la Blanquita Suéltala papá Que llores Que llores Que llores Que llores A lo más Javi Mira que chulada papá Que no vino Marillones No vino Marillones Sale Venga los morrosos De Chapultefec Que bajó la sangre nueva Para Nacho Choslo Para Andy Para Nacho Para Aguari Para Burro El Monzo Y el Pariente Macho para famoso Quien bombó Para Guicho Y su pequeño edad Ahí está Parasitia Juanzos Charly Mora Pivo Primo de Claviquero Ahí está Parasitia Juanzos Ahí está Parasitia Juanzos De Animo Tica Toda la mano de arboledas Para Chucho y su amor Clarita El Nero y su amor Kika Niña de Claviquero La hermosa Moquini Aunque sea de contrabando Pero amame Mira con cuantos sentimientos Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabando Pero amame Llévate la papá Dedícaselo para Pitubo Y su Pitufinañi Grabándotelo Toda la canta de San Pablito Amos Para El Lomo Chamaco Morros del Alto La hermosa Rosa Su princesa Sandra Filar Para Marquitos Carrita Panchito Enano Para Kika Reña de Claviquero Márenlo Márenlo